Da más gratis De noche yo la cruzo por el barrio Y en la esquina están los rochos pero ella le da sin miedo Y baila cuya porque no pasa de moda Cuando yo la vi me recate que es una loba ATR perro cumbia 420 palo negro La vi moviendo la cola Me la acerqué pa' poder describir ola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije mami entonces vamos ahora Que pasan las horas Con gato no compito A ella le gusta el teclado de Pablito Y lo baila en la esquina tomando un vino tinto En el paredón que copamos los compañeros Con un mañanero negro cumbiero Mami hoy nos vamos de parranda Y haciendo la pistola vacilando una cumbiamba Es que quiera pederla que caiga que la noche es larga Vamos a poner perrita con la carta prestadita La timidez se le quita y lo quita me pide Esa baila cumbiando la fuma y se arrebata Y si cruza a su novio le voy a dar con la culata Vamos por esa noche meta flores meta whatsapp Cumbio 420 pa' que se mueva la casa Lo fin de semana mata la raza Y me gusta cuando se agacha Cuando prende la mota fuma y queda loca Y su novio no, su novio no No anda con nadie anda por la comisaría Porque rebotón, rebotón Yo salí pa' la calle Por la marimba no me acuerdo la hora Pero que bien recuerdo no pares de detalles Yo se muy bien que nunca anda sola Nunca anda sola La vi moviendo la cola Me la cerje pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije mami entonces vámonos ahora Que pasan las horas Llegaron la quina con los turros A los giles nos saludos Con las pistolas los sacudos Hizo el rocho pero no pudo Eh, porque salto el oro Vos venite conmigo de los ratillos no corro Tengo unos fracos porque nos vamos de farra Caemos la bailanta y la picamos con el combo Mientras los guachos se preparan otra jarra La cama del mapillo El maravillano de la fiesta Que pa' listores cano ATR Pa' mi gente Cumbia villera 420 Cumbia 420 pa' los nes ¿Qué estás escuchando? DJ Tommy Tommy DJ Yo